Para lograr una unión sana de pareja, primero deberemos prometernos que, en el terreno intelectual, vamos a dejarnos el uno al otro ser lo que somos. Me caso contigo prometiendo que de ninguna manera intentaré que me imites o que veas el mundo exactamente como yo lo veo. En el terreno emocional reconoceremos que no todos amamos de la misma manera. No nos someteremos a la tortura de querernos unir de un modo que no sea el nuestro. En el terreno sexual comprenderemos que el encuentro de nuestros cuerpos es un placer que debe ser explorado y desarrollado. La verdadera clave de una descendencia feliz es el goce con el que la engendramos. En el terreno material compartiremos un espacio pero no nos permitiremos también tener un territorio personal con la promesa de no invadir nunca el del otro, respetando nuestra necesidad de soledad. Igualmente tendremos algún dinero común, pero conversaremos y conversaremos celosamente acerca de cómo mantener una independencia económica. Este es un extracto del libro Cabaret Místico, un libro fascinante de Alejandro Jodorowsky que les recomiendo, lleno de perlas de sabiduría y donde les propone un contrato a las parejas. Esto que he leído es solamente un pequeño extracto. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos de triunfar en el amor. Suena bien, ¿verdad? Reflexionaremos sobre cómo hacer para disfrutar de una sana relación de pareja y sobre todo sobre qué hacer para no caer en un estado de despido interior dentro de la pareja. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. El tema de la pareja es uno de esos temas que tenemos que aprobar en la vida. Lo decíamos hace poquito, hicimos aquí un programa de pareja, muchas personas nos escribieron y nos dijeron oye, nos gusta que habléis de temas de emociones, de relaciones, así que aquí estamos de nuevo. Es una de esas pequeñas asignaturas que tenemos que aprobar en la vida. Y para hablar de cómo triunfar en el amor, hemos llamado a Óscar Durán Yates, que no acaba de publicar, sino que va a publicar, yo ya he tenido la suerte de poder leer el manuscrito, un libro que se llama exactamente así, ¿verdad, Óscar? Sí, Triunfar en el amor. Oye, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué sabes tú para triunfar en el amor que los demás no sabemos? Y por eso has escrito ese libro. Bueno, la verdad es que ha sido un proceso también de aprendizaje personal, sinceramente. Y ha sido gracias también a los procesos de coaching que he realizado a lo largo de estos últimos años con clientes y me he dado cuenta que había cosas muy comunes en todas las relaciones, en todas las personas. Y principalmente la ruptura de las expectativas es lo que termina ocasionando una desilusión porque entramos en una relación pensando que vamos a encontrar ciertas cosas y justamente aquello que esperamos encontrar es justamente lo que no solemos encontrar porque es una lección que necesitamos aprender. Con lo cual, cuando realmente los conflictos de las relaciones de pareja no nos los tomamos como algo personal, sino como una lección que la vida nos pone delante de nosotros para aprender algo sobre nosotros mismos, el resentimiento por tu pareja, por lo que hizo, por lo que no hizo, se minimiza y empiezas a verte a ti mismo de otra forma. Y esto es lo que he corroborado que más te acerca al verdadero amor que todos estamos buscando. O sea, que hay que ir con expectativas cero a las relaciones. Principalmente, sí. O si vas con expectativas sabiendo que en cualquier momento se van a romper y esa ruptura de expectativas es simplemente el paso siguiente para aprender más sobre ti. Y cuando estas expectativas se rompen, muchas personas entran en despido interior. ¿Saben esto del despido interior en la empresa? Es decir, personas que van como zombies a trabajar pero que en realidad ellos se han despedido a sí mismos, aunque el jefe no les haya despedido. Y parece, Lucía, que es nuestra siguiente invitada de hoy, que hay muchísimas personas que están viviendo en despido interior en la pareja. Se han despedido ya de la pareja, pero siguen allí físicamente. Sí, físicamente están en el proceso de la fachada porque no se atreven a dar ese paso. Han pasado por el proceso de ruptura de expectativas, están confusas y en vez de plantear lo que ha dicho nuestro compañero y retomarse ellos en el amor, porque lo primero nunca se amaron a sí mismos, por tanto no van a poder amar a nadie más. Así que entran en ese proceso de fachada y de autodestrucción. Y hay que salir de ahí, claro. Yo creo que una de las ideas clave de vuestros dos textos es esta de que intentamos encontrar en los demás lo que no nos hemos trabajado en nosotros mismos. Sí, creo que ahí convergemos todos. Pero esto cuando una persona está en una pelea de hoy, de sábado, de que vas al centro comercial, pues esto pasa, y vas ahí y te peleas, o el de mañana sobre qué película ver, qué sé yo. ¿Cómo te das cuenta de cuál es tu lección? Pues yo creo que haciéndote una foto. Una foto de estas instantáneas que te pillas y te haces la foto y dices, para la discusión y a ver qué está pasando. Es la toma de conciencia. Yo considero que principalmente, como no hay una cultura de relaciones, o sea, nadie nos enseña unas pautas básicas para una relación y existen, existen realmente principios que rigen el comportamiento humano y no los aprendemos, no los aprendemos en ningún sitio oficial. Entonces, cuando realmente tomas conciencia de esos principios, pues tomas conscientemente de los sentimientos, de las emociones que vas sintiendo con la persona y ahí es donde más puedes realmente darte cuenta cuál es tu patrón, el patrón que te está haciendo reaccionar de cierta forma, porque todos tenemos un patrón. ¿Nos hablas del patrón dentro de un ratito? Sí, claro. Estamos en abc.radio. Hoy hemos arrancado un poquito antes que de costumbre. Ya lo saben, estamos en pensamiento positivo y pensamiento positivo, al menos de momento, se va a acabar. ¿Cómo seguimos en contacto? Es muy fácil. Tomen nota. Escríbanos un email a infopensamientopositivo.com. También pueden escribirnos o contactarnos a través de Facebook y entonces cuando tengamos un nuevo hogar para el programa, para Pensamiento Positivo, les escribimos y volvemos a estar en contacto con todos ustedes. Saben que colgamos todos los programas, porque venimos no con una, sino con dos cámaras al estudio y grabamos todos los programas desde hace años y los subimos a nuestro canal de YouTube, que es Pensamiento Positivo 1. Lo subimos también a nuestra página web, pensamientopositivo.org. Estamos en Facebook, en Pensamiento Positivo, y en el de Sergio Fernández. Y tenemos un número de teléfono. 900, 106, 106. Y a este número de teléfono, a este email, a infopensamientopositivo.gmail.com, es a donde ha escrito, bueno, pues parte de la tribu que ha venido hoy a compartir esta mañana de sábado con nosotros. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! Bueno, han venido de lugares dispersos de la geografía española, vienen aquí cada sábado a compartir un ratito con nosotros de Pensamiento Positivo. Si quieren venir el sábado que viene, pues sinceramente, no sé si vamos a estar por aquí o no, pero inténtenlo, escriban a infopensamientopositivo.gmail.com y si seguimos aquí, pues estaremos encantados de saludarles y de ponernos cara. ¿Vamos con las claves para tener una buena relación de pareja, para identificar nuestros patrones y para aprender esas lecciones que la pareja nos ofrece? Ahora sí que sí. Pensamiento Positivo. El programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Dice Óscar Durán Yates en su libro Triunfan el amor, que para triunfar en el amor hay tres obstáculos que superar. Obstáculo uno. Tus padres te pasan tus carencias propias y te generan las tuyas. Dice que sea de esta forma es inevitable, simplemente es parte del juego de una vida que es perfecta. Pero hay una solución y es sana las percepciones que tienes con tus padres. Ahora hablaremos de ello. Habla de un obstáculo dos. Fíjense qué bonito. Negar tu divinidad. Dice que cada vez que dices yo no soy así, fomentas tus carencias, porque en tu divinidad se incluye todo. Mientras que al pensar y sentir yo no soy así, ensalzas una imperfección que se niega y que está negando tu verdadera divinidad. Acepta tu sombra, porque sin tu sombra no puedes reconocer tu amor. La solución cambia tu punto de vista. En lugar de afirmar yo no soy así, pregúntate de qué forma yo también me comporto así. Y Óscar habla también de un obstáculo número tres. Dice querer tener la razón de que te faltó un padre o una madre. Y habla de que cuando sentimos esta carencia, lo que estamos haciendo en realidad es negar una parte de nuestra vida. Hablaremos también con Óscar de este asunto que me parece muy interesante en unos segunditos. Arrancamos la entrevista con Óscar ahora mismo. Podrán encontrar referencias de Óscar Durand-Yates en internet. Coaching cuántico también es una de las palabras bajo las cuales le podrán encontrar. Nosotros queremos indagar un poquito más dentro de su alma. Y lo hacemos siempre de la mano de Cris Serrato, de Cristina Serrato y sus biografías con alma.com. Óscar Durand-Yates es un entusiasta soñador que de pequeño se imaginaba como un superhéroe que quería ser corredor de Fórmula 1, Jedi, ingeniero civil, arquitecto, médico, mago o actor. Y que ha terminado desempeñando una labor que le aporta conocimiento, confianza, creatividad y gente maravillosa. Se dedica a entrenar las mentes de las personas para que vean el equilibrio y sientan su plenitud en el presente. Peruano de nacimiento, español de adopción, ser humano que aprende del misterio de ser uno mismo, seguro de que todo lo que se necesita está dentro de nosotros, es un apasionado de la escritura, de la actuación y de formar su mente, que se emociona cuando una persona se reconoce a sí misma en el espejo de la realidad, fluye con los imprevistos e invierte su tiempo de la mejor forma posible, con coherencia y disfrute. Su infancia son recuerdos del olor de la lima, del dulce sabor de las fresas con azúcar de su abuelita, de los paseos en soledad con su bicicleta, de los petardos de Navidad con su padre, de su árbol favorito, del parque del olivar, del viaje de siete meses de Londres a Oriente por carretera, de su amigo Víctor y de su primer enamoramiento. Consciente de que amar los errores nos hace únicos, define la felicidad como el rocío de la vida, esa que reside en estar con sus hijos aprendiendo a través de ellos, en el ceviche peruano, en una canción de Silvio Rodríguez, la sonrisa que le provoca a películas como Atrapado en el Tiempo, personajes como El Gordo y el Flaco, o en El Amor Divino del Corazón de su pareja. Amante absoluto del planeta, le encantaría viajar por el espacio, conduciendo una nave extraterrestre, crecer hasta ver la Tierra como una polécula de agua, vivir hasta los 116 años, siempre desde el amor, y ayudar a escribir la historia de la época actual, desde la perspectiva de las lecciones que tenemos que aprender con humanidad. Y así, el día que emprenda su último viaje, quisiera que aquellos que le conocen, le dedicasen las siguientes palabras en su epitación. Fue un hombre de gran corazón que agradeció, compartió, aprendió, enseñó, abrazó, aportó un legado artístico inmortal impregnado de sabiduría, contribuyó a que millones de seres descubrieran y amaran la perfección del universo y de su propia magnificencia, y dejó en el corazón de quienes le conocieron la semilla de la oportunidad de permitirse ser ellos mismos y de hacer realidad sus visiones inspiradas de amor. Pensamiento Positivo Sergio Fernández Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Que digo que más que un epitación, eso es una valla publicitaria de estas que hay a las salidas de las ciudades. Sí, oye, como no escriba ese, se enrolla. ¿Te has visto reflejado? Sí, claro, claro. Normal, ¿no? Si no, significaría que nos hubiéramos confundido. Bueno, Oscar, dices que hay tres obstáculos. Explícanos un poco por qué hay que sanar tus percepciones con tus padres antes de tener una sana relación de pareja. Bueno, pues... Yo personalmente considero que la vida es el aprendizaje constante, ¿no? Entonces, los primeros maestros que tenemos son nuestros padres. Incluso en aquellos casos en los que circunstancias de la vida hacen que no tengas un padre físico a tu lado o una madre física a tu lado, sigue existiendo esa energía a tu alrededor, de alguna u otra forma, está manifestada. Entonces, tú aprendes lecciones y los primeros resentimientos que tienes son con los padres. Porque las primeras expectativas rotas son con los padres. Entonces, todo eso que aparentemente, todas esas vivencias que aparentemente pueden parecer un error, en el fondo, lo que yo he observado es que contienen el gran regalo para la vida de ese ser humano. Crecemos con la idea de que en nuestra infancia hubo carencias, hubo ausencias, y realmente el juego de la vida consiste en descubrir que eso que tú percibes que te faltó, no te faltó, que siempre estuvo a tu lado. Entonces, cuando entramos en una relación de pareja, lo que primero solemos buscar es aquello que percibimos que no tenemos. O sea, entramos a vivir desde una carencia. Y, como tal, eso se vuelve contra nosotros, de alguna forma. Porque le exigimos a la otra persona que nos lo dé. Claro, porque le exigimos que nos lo dé de una forma consciente o inconsciente. Pero ahí es cuando creamos unas expectativas, porque realmente... ¿Puedes poner un ejemplo de esto, Oscar? Sí, mira... Como para que lo entendamos, para bajarlo a tierra. Porque claro, dice, no buscas en la pareja algo que tú no tienes... No sé, vamos a bajarlo a tierra, para que nos suene familiar. Sí, a ver, una de las cosas que normalmente la gente busca en la pareja suele ser el apoyo. El apoyo incondicional. Es decir, que hagas lo que hagas, haya un apoyo. Y realmente tu pareja te va a apoyar, pero no solamente te va a apoyar. Porque en el momento en que tú desafíes lo que para esa persona es importante, esa persona, que es tu pareja, también te va a quitar el apoyo. Asumimos que en la relación de pareja, nuestra relación, siempre nuestra pareja nos tiene que escuchar. Pero no es cierto que esto ocurra, que siempre te va a escuchar. Porque todos filtramos la escucha de acuerdo a nuestros valores, algo que para nosotros es importante. Y si tú le hablas a tu pareja de cosas que realmente no son tan importantes, va a llegar un momento en que no te va a escuchar. O sea, que vamos a crear con nuestra relación de pareja una forma de tensión. Y la tensión es sana. Eso es a lo que me refiero. Entonces la solución que sería aprender a escucharme yo a mí mismo, aprender a apoyarme yo a mí mismo para no buscarlo, para no ir desde la carencia a la relación. En la comunicación, sobre todo, es aprender a hablarle a tu pareja, de forma que lo que tú le compartas, o sea, si le compartes solamente tu punto de vista, tu percepción, sin considerar que ella también tiene una percepción sobre ese mismo evento, sobre esa misma situación, pues la incomunicación es lo primero que se produce. Hoy hablabas de otro obstáculo, hablas de negar tu divinidad. Necesitamos cambiar nuestro punto de vista. ¿En qué consiste esto de negar mi divinidad y cómo eso puede afectar a una relación de pareja? Pues, mira, con respecto a esto, está conectado con lo que antes estaba comentando, ¿no? En tu relación de pareja vas a tener comportamiento, tu pareja va a hacer cosas que no te van a gustar. Y normalmente, aquello que tu pareja hace, que no te va a gustar, son los aspectos que tú los estás haciendo principalmente contigo mismo. Cuando hay una persona que me dice a mí, es que mi pareja no me escucha, bien, pues eso suele ser un reflejo de que esa persona hay aspectos de sí mismo, o de sí misma, que no se está escuchando. Entonces, está manifestando en su relación de pareja, a modo de espejo, el inconsciente de esa persona. O sea, aquello que todavía no se ha terminado de escuchar, o a lo mejor esas voces que tenemos en nuestro interior, hay unas voces que no estás escuchando, que te están diciendo, a lo mejor, haz esto, haz esto, haz esto, y no estás escuchando. O, para de hacer esto, para de hacer esto, para de hacer esto, y tampoco estás escuchándolo. Entonces, cuando tienes esa manifestación en tu pareja, normalmente, si buscas qué parte de ti no estás escuchando, te das cuenta que tu pareja realmente te está haciendo el favor de mostrarte esa parte de ti. Entonces, cuando tú dices, cuando tú proyectas en tu pareja esa frase que se escucha muy a menudo, no, es que yo no soy así, primero suele haber un resentimiento. Y cuando dices yo no soy así, no es que no seas así, es que no te has dado cuenta cuándo te estás comportando de esa forma. Si vuelvo al ejemplo anterior de esa parte de ti que no escuchas, o sea, tú estás teniendo internamente esa voz, que no estás escuchando, o sea, estás teniendo una actitud de no escuchar hacia esa voz, y a lo mejor esa voz te está diciendo, para de comer la tarta de chocolate todas las noches porque te está haciendo daño. Entonces, escucha esa voz. Entonces, estás teniendo esa actitud con esa voz, o sea, contigo mismo, porque esas voces al final son tuyas. Entonces, yo he visto que contemplar la relación de pareja desde esta perspectiva es muy poderoso porque realmente te devuelve a la plenitud porque tú eres todo. Tú eres una persona que escucha y que no escucha. Eres una persona generosa y lo opuesto, que normalmente es egoísta. O sea, somos todo. Nada más que nos comportamos de una manera específica y mostramos estos aspectos de una forma específica, pero no significa que no los tenemos. Entonces, cuando dices yo no soy así, realmente lo que estás es considerando, estás negando una parte de ti. Y si niegas esa parte de ti, tú no puedes abrazar esa parte de ti. Y si no abrazas esa parte de ti, no la puedes amar. Y si tú no amas esa parte de ti, no la va a amar nadie. Tercer obstáculo, querer tener la razón de que te faltó un padre, o una madre, o comprensión, o compasión, o apoyo, o cualquier aspecto positivo de la vida, es solo una ilusión. Nunca nos faltó nada, entonces. Nunca faltó nada. En esencia, no nos falta nada. En la forma en la que buscamos ciertas cosas, ciertas experiencias, sí podemos asumir que hay una forma de carencia. Esto es quizás uno de los principios más revolucionarios que podemos entrenar nuestra mente para ver la realidad desde esta perspectiva. Porque si haces un cuestionario, pasas un cuestionario sobre cuáles son las carencias que tienes hoy, si te enfocas ahí, vas a darte cuenta que si me falta esto, me falta esto, todavía no tengo esto, ta, 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 ta. Y desde cierta perspectiva es cierto. Pero desde otra perspectiva no es verdad. Porque... Fíjanos esa otra perspectiva porque estamos todos deseando conocerla. Mira, cuando, por ejemplo, hay una carencia de padre o de madre, lo que ocurre en ese ser humano es que alrededor de esa persona esa energía del padre o de la madre se manifiesta de otra forma. No se manifiesta a través de su madre biológica física o de un padre biológico físico al lado. Sino a lo mejor son tíos, a lo mejor son hermanos mayores, a lo mejor son los padres de amigos, o a lo mejor son los abuelos, o a lo mejor es una mezcla de todo esto. De tal forma que este ser humano, esa energía de padre, la tiene a su alrededor. Y no la tiene con menor intensidad. En intensidad es la misma. Pero es un descubrimiento que ese ser humano necesita hacer. Porque en el momento en que conecta que esa es la forma en la que ese padre estuvo, esa madre estuvo en su vida, y reconoce cuáles son los beneficios que eso le trajo a su vida, deja de tener la sensación de carencia. Porque la sensación de carencia solo se produce cuando tú comparas lo que tienes hoy o lo que tuviste ayer con un ideal, con algo que no tuviste porque lo tuvo tu vecino, porque lo tuvo tu primo, por lo que tuvo otra persona. Entonces, cuando hay esa comparación, es donde se genera automáticamente la sensación de carencia. ¿Y esta carencia, cómo nos influye en nuestra relación de pareja? ¿Esta sensación de carencia? Pues la forma en la que nos influye es que nos volvemos esclavos de buscar eso que nos faltó. Volvemos a la idea del principio, ¿verdad? Y lo buscamos en la otra persona. Lo buscamos en la otra persona. Entonces, ¿cómo se termina rompiendo esta búsqueda? Sí, nos gusta saber eso. ¿Ahora es el momento de decirlo? Sí. Pues la forma de romper esta ilusión de carencia es dándote cuenta cómo realmente eso que tú estás buscando fuera lo tienes tú. Lo tienes tú a través de tu propia personalidad, a través de la forma de comportarte, a través de la persona en quien te has convertido hoy. Porque esa es la forma en la que te conecta con el verdadero amor que estamos buscando. Y ese amor que estamos buscando al final es el amor el sentirnos amados. Y sentirnos amados es la primera persona que puede realmente mostrarte cuánto amor tienes por ti. Eres tú mismo. Sin este paso que la primera vez que a mí me hablaron de amate a ti mismo me sonaba a algo que decía pero bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Suena algo raro porque amarte a ti mismo pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, y es todo un proceso porque no hay una pastillita. Si hubiese una pastillita yo creo que la vida desaparecería como tal porque el proceso de la vida tu experiencia vital justamente te hace pasar por experiencias dolorosas experiencias placenteras experiencias dolorosas experiencias placenteras experiencias dolorosas experiencias placenteras porque de eso se trata la vida. Al final abrazar las dos como abrazar el día y la noche de eso se trata de amarte a ti mismo. Y yo no soy así justamente rechazar esas partes que ves en otros que no reconoces en ti es el primer obstáculo para ir a esa fase de amarte a ti mismo. Es esto de no sé quién lo dijo me parece fue Coelho pero no me acuerdo dice cuando busques no vayas lejos porque todo lo que buscas está dentro de ti. Exactamente que es la metáfora maravillosa de la alquimista que es un libro que recomendamos desde aquí si alguien no lo ha leído aún Absolutamente porque es esa metáfora al final mira ayer estuve en el seminario de mente millonaria y una de las cosas uno de los ejercicios que había ahí era reconocer cuáles serán las ideas o las creencias que habías tenido en relación al dinero en este caso y cómo te habían condicionado y hubo una conexión realmente que pude hacer ahí porque siempre aprendemos de nosotros cuando nos hacemos una buena pregunta hay siempre una posibilidad de sacar algo nuevo aunque ya te hayas hecho esa pregunta esa es la magia de las preguntas y realmente una de las cosas que yo precisamente descubrí ayer era vale sí había visto en determinados momentos cómo encerrarme a trabajar era la forma en la que yo asumía que iba a conseguir los resultados que yo quería y uno de los costes ha sido al final dejar de compartir el amor con seres queridos porque no les he visto no les he pasado tanto tiempo con ellos especialmente con mis hijos cuando eran más pequeños pero realmente incluso en una en una situación de este tipo también hay amor también hay un acto de amor hacia uno mismo porque en definitiva las personas todas las decisiones que vamos tomando incluso de forma inconsciente tienen el proceso de guiarnos de guiarnos para encontrarnos con nosotros mismos y al final el camino que hagamos nos va a regresar a nosotros mismos con lo cual da igual todo lo que recorras todo lo que vayas puedes irte al otro lado del planeta lo que no hayas amado te lo llevas contigo y cuando hayas amado eso aunque seas en el otro lado del planeta como de un salto sientes el amor de todos los seres de todos los seres de tu alrededor hay un tema en relación a esto Oscar hablábamos antes de los patrones que son esos programas mentales bueno quizá inconscientes que mientras están en ejecución pues nos condicionan y nos hacen comportarnos como unos esclavos y volver a repetir experiencias una y otra vez ¿cómo detectamos patrones? porque yo creo que este es un temazo o sea la vida te plantea algo y A. apruebas la asignatura B. te vuelve a plantear lo mismo te lo puede plantear con otra cara con otra circunstancia en otra esquina del planeta pero el patrón regresa y la experiencia regresa de nuevo si la verdad es que mira el tema de los patrones tiene muchas perspectivas hay muchísimas metodologías que pueden descubrir cuáles son tus tendencias tus patrones el eneagrama es uno de ellos por ejemplo que te puede determinar qué patrones de comportamiento vas a tener de cualquier manera los patrones son necesarios porque si tú no tienes un patrón no tienes una es como si es que mira hay un tema que para mí es importante no se puede hablar del patrón desde mi punto de vista sin considerar que realmente somos más allá de un cuerpo físico los griegos los griegos hablaban de psique y hablaban del alma entonces no podemos querer tener una comprensión mayor de nosotros mismos sin considerar que existe una parte de nosotros que es intangible que no se puede tocar y que no se puede no se crea ni se destruye solo se transforma esa es nuestra alma entonces desde nuestra perspectiva del alma si nosotros estamos en la tierra necesitamos necesariamente unos patrones necesitamos realmente unas carencias porque aquello que consideramos que nos faltó se vuelve importante es decir nuestra búsqueda y nuestra búsqueda vital está directamente relacionada con esas carencias que han creado han dejado una huella muy fuerte en nuestra vida entonces todo patrón al final se rompe con el amor pero el amor desde el punto de vista que lo entendemos nosotros está asociado a lo positivo a los aspectos positivos de la vida el amor está asociado con la felicidad está asociado con la parte que nos gusta de una persona de nuestros padres pero realmente el amor en sí mismo es algo que va mucho más allá de solamente lo que nos gusta es un poco la sincronía del día y la noche que es los opuestos complementarios eso es lo que es realmente el amor si lo quieres ver de una forma más completa si buscas el amor solo desde el aspecto positivo vas a estar condenado a que siempre te vaya a faltar el amor pero si ves que el amor es esa sincronicidad de lo positivo y lo negativo vas a darte cuenta que el amor está contigo 24 horas al día porque no puede existir la luz sin la sombra con lo cual no puede existir apoyo sin desafío escucha sin ser sin no ser escuchado o sea que realmente cuando unes estos opuestos complementarios y puedes buscarlos en tu vida en cada instante despiertas a una nueva sensación del amor y eso es lo que realmente te produce la plenitud bueno os voy a regalar una serie de frases y bueno me dais vuestra opinión ¿os parece? jugamos a esto venga venga vamos a por ello las fantasías que nuestra sociedad nos enseña en nombre del amor están caducas y son la raíz del malestar en las relaciones humanas totalmente de acuerdo nos pasa todos los días tocando tierra desde el paradigma cuántico que nos ha propuesto Oscar hasta el paradigma tayloriano que vivimos todos los días de máquina totalmente de acuerdo sí indudablemente o sea oye pero no me digáis que estéis de acuerdo porque entonces es muy soso o sea vale que lo comentéis si es que son muy certeras es que no hay más bueno dice ten los ojos muy abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después de este Franklin antes o después la conciencia siempre está abierta repite la frase por favor le he pillado despistado al chaval ten los ojos muy abiertos antes del matrimonio y medio cerrados después de este bueno la verdad es que no no termino de pillar la profundidad da igual pasamos es imposible no comunicarse muy Guadlávid muy Escuela de Palo Alto es imposible no comunicarse se la dejo Oscar primero y después voy yo sí es imposible no comunicarse veo que se está gustando el juego pues yo creo que no que la mayoría de los fracasos de pareja empiezan por la no comunicación primero con uno mismo y después con el otro cuando alguien tiene la suerte de oír frecuentemente cosas agradables de su pareja y corresponde es difícil que caiga en un despido interior en la pareja no yo no estoy de acuerdo el despido interior no está más basado en la pareja sino en uno mismo uno se predispone a tener parejas y empezar el proceso del despido interior ni me pillas que no te puedo comentar no les ha gustado mucho el juego les voy a proponer otro juego diferente ahora todo aquello que no hayas agradecido del pasado lo volverás a tener delante de ti a modo de una nueva oportunidad para aprender lo que aún no aprendiste bueno tenemos una noticia de comunicaros hemos abierto ya una tercera edición de nuestro máster de emprendedores después de vuestras peticiones va a ser la primera quincena de julio tienes toda la información sobre este máster que no es sólo de desarrollo profesional sino también de desarrollo personal en masterdeemprendedores.com fíjate reunimos a los mejores profesores que te dan claves prácticas pero prácticas de verdad con asignaturas reales del mundo real de los emprendedores así que si tienes un proyecto y lo quieres sacar adelante esto te interesa unimos desarrollo personal y desarrollo profesional creemos que tu negocio no va a crecer ni un milímetro más de lo que crezcas tú como ser humano hemos preparado un máster hecho con pasión y con cariño y con mimo cuidamos a los profesores cuidamos a los alumnos de verdad se sale de la idea tradicional de máster y lo mejor es un máster delicatessen con precios low cost porque creemos en la divulgación y queremos que todo el mundo tú por supuesto también pueda acceder a formación de alta calidad toda la información en masterdeemprendedores.com aquello que aún te duele del comportamiento de otros es lo que aún no abrazas en ti por eso lo vivirás cada vez con otros ¿te gustaría emprender fernández? madrid 23 y 24 de marzo más información en pensamientopositivo.org lo esencial lo esencial es invisible a los ojos solo es visible con el corazón el principito lucía sutil además de profesora es autora de un libro que se llama el despido interior en la pareja que tiene claves prácticas interesantes para no caer precisamente en este estado de despido interior pueden encontrar más información sobre lucía ya lo saben en internet esa herramienta maravillosa de la que disponemos ahora en el siglo XXI para accedernos para acceder a toda la información sobre otras personas lucía estuvo con nosotros y le regalamos una biografía con alma hoy cristina serrato le ha preparado la segunda radiografía de su alma pero radiografía eso es lucía sutil es una empática y serena investigadora de la mente cuya idea de felicidad reside en vivir el momento presente como si fuera el último de su vida docente escritora coach buscadora del lado luminoso del amor investigadora del dolor de los mensajes subliminales y de las claves de la efectividad femenina le gustaría ser un caballero de la mesa redonda de la corte del rey Arturo poder cambiar el nivel del amor en el mundo y entregar aún más a los demás no tiene apegos a las posesiones le encanta la física cuántica su mayor logro es vivir consciente la frase que más usa es me alegro tiene como referente el doctor Darío Salas y admira la feminidad de las mujeres la honestidad de los hombres y la apertura mental que tienen algunas personas apasionada de la vida soñadora de pies en la tierra le gustaría dejar este mundo de una forma consciente y regresar al planeta siendo de nuevo un ser humano que aprenda disfrute experimente y con un alma bella que aporte a los demás felicidad e ilusión pensamiento positivo Sergio Fernández muchas gracias Cristina muchas gracias a vosotros muchas gracias lo que se teje ¿verdad? a espaldas de uno que luego sale a la luz lo que se teje no lo que nos teje Cristina que es una maestra tejedora a mi me encanta me gustaría mucho esos jerseys los dos que me has hecho me encantan muchas gracias bueno sabéis que está disponible en biografiasconalma.com se puede pedir este regalo para otras personas eso es muy interesante tomamos nota cuando queráis estáis invitadísimos es un regalo fantástico que ha nacido gracias al pensamiento positivo y que traspasó las ondas y mucha gente quería este pequeñito o gran regalo que os hacemos a los invitados así que ya está abierto al mundo entero pues muchas gracias Cristina a vosotros bueno estábamos hablando de patrones y no sé cuál de los dos ha dicho pero lo tengo aquí apuntado dice romper un patrón es tan fácil como querer dejar de tener razón estamos demasiado empeñados en tener razón en las relaciones de pareja yo creo que sí que a veces nos imponemos pero siempre que intentamos tener razón yo creo que lo único que sucede es que interiormente estamos rotos por dentro una persona que está armónica y que fluye no se empeña en tener razón porque tampoco tiene interés en tener razón simplemente fluye vive avanza en la pareja afronta y enfrenta los momentos positivos los momentos menos positivos y cada desencuentro es una oportunidad para aprender por tanto yo creo que no se rompen los patrones si uno no está roto por dentro si uno está compacto por dentro y sabe lo que hace y sobre todo se ha aprendido a conocer a sí mismo y amar sus puntos oscuros o sombra como decía Oscar no se rompen patrones porque se saltan piedras y la verdad es que cada piedra que tenemos en el camino del amor que es lo que hacemos en la vida amar es una oportunidad para aprender para ser feliz y para estar más en contacto con el otro sea tu pareja o sea tu hijo o sea un vecino o sea un compañero de trabajo y desde ahí quizás el concepto de patrón para mí es distinto hablas Lucía en tu libro de claves para conseguir una relación de pareja constructiva en el fondo hay muchas que coincidir los dos dar amor como objetivo prioritario en esta coincidís ambos claro si es que yo lo oí a Oscar y es que pertenecemos a la misma escuela además del mismo paradigma que ya lo he visto bueno pues ahora lo que pido es que lo bajéis a tierra para un sábado por la tarde y es y como yo hoy sábado por la tarde funciono para tener claro que mi objetivo prioritario es dar amor o sea como lo bajo hoy a tierra pues yo creo que no exigir tanto al otro y dar entregar lo que uno tiene para qué voy a exigirle al otro y con qué derecho yo por ejemplo le puedo exigir a mi pareja que me escuche si yo a veces no me escucho y tampoco la escucho a ella un poco ver las cosas que hay desde la tierra ya un poco bajándonos de la filosofía y metiéndonos en la materia yo creo que es ser consciente de lo que estamos haciendo y no exigir nunca al otro algo que no puedas hacer por ejemplo no le vas a exigir si a mí me gusta el cine y me gustan yo que sé las películas de aventuras y al otro le gusta el fútbol pues yo como voy a exigir a mi pareja que deje de ver el fútbol para que se venga conmigo a ver el cine pues lo lógico es que en buena armonía yo me vaya a ver la película de cine y se vaya a ver el fútbol y después nos encontremos preparemos una cena exquisita y disfrutemos y compartamos pues su ganancia o su pérdida del partido de su equipo favorito y mi película tranquilamente yo creo que cosas así cotidianas es estar abiertos a la realidad cotidiana y no imponerse al otro sus gustos sus fantasías sus expectativas etcétera sino respetar al otro tal cual es porque yo también me respeto a mí mismo y desde ahí puede haber situaciones tensas y de desencuentro pero son oportunidades para aprender y para volverse a encontrar ¿tú cómo lo bajarías a tierra Oscar? esto de dar amor como objetivo prioritario hoy sábado bueno ahí lo importante es que la gente necesita saber definir para ellos qué es el amor porque todos tienen un concepto del amor y cuando cada uno pone un concepto del amor espera recibir eso que uno dice que es amor entonces lo primero que el primer acuerdo que creo que una relación tiene que tener es ponernos de acuerdo en qué es amor y a partir de ahí vamos a construir porque cada uno tiene una idea concreta de qué es el amor dices esto y me viene a la cabeza no recuerdo ahora mismo el nombre de la persona que lo escribió pero alguien habló de los cinco lenguajes del amor y hablaba de que las personas damos y entendemos el amor en cinco lenguajes diferentes lo verbal los regalos y yo creo que a veces ponerse de acuerdo en qué lenguaje estamos hablando porque si alguien te habla del lenguaje de los regalos pero es un lenguaje que tú no entiendes como te hablan en chino verdaderamente no eres capaz de recibirlo claro claro y al final buscamos la esencia del amor es la misma eso lo tengo clarísimo después de no sé mi propia experiencia y lo que he trabajado como coach la esencia del amor es la misma para todos pero la forma es lo que cambia entonces ponerse de acuerdo en lo que tú esperas de mí para que tú te sientas amado por mí es una cosa que es muy útil oye otra de las claves es confianza darnos alguna clave para bajarlo hoy de nuevo a tierra hoy sábado o sea cómo puedo trabajar la confianza hoy porque claro hablamos de confianza y sí haces un brindis al sol pero oye y en el día a día yo te diría que en el día a día yo no puedo confiar en nadie si no confío primero en mí incondicionalmente así de sencillo y en la vida en el proceso natural de la vida yo añadido a lo que dice Lucía porque creemos creemos que las circunstancias que estamos viviendo hoy por las razones que sean pueden ser una desgracia una no sé qué una no sé cuánto pero si realmente confiamos en que hay una lección ahí y nos ponemos a la búsqueda de esa lección la encontramos y esa es confianza en la vida porque has llegado ahí por tus decisiones no has llegado ahí porque nadie te trajo llegaste ahí porque decidiste de una forma consciente o inconsciente entonces ese proceso de confianza natural también en la vida es muy importante sería esto de que lo que sucede es siempre lo mejor sí rehacer la pareja cada día y por dónde arranco para rehacer la pareja yo es que eso de rehacer no me gusta yo es seguir construyendo yo sigo construyendo todos los días y cada minuto de mi vida la relación venga darnos un tip darnos un consejo para hoy para reconstruir hoy para volver a construir hoy eso me gusta más pues estar abiertos a cada cosa que pase cada situación compartirla y de nuevo nos volvemos a repetir aprender y ver qué consecuencias tiene a veces analizar las consecuencias del mis actos hoy cómo pueden repercutir en mañana bueno pues lo que se llama la famosa ley del universo de acción-reacción de la causa y el efecto exactamente después de una discusión después de un malentendido yo recomiendo silencio autoanálisis verte en ese espejo de tu pareja cuánto tiempo de silencio a poquito sé el que necesites pero pueden ser 24 horas es suficiente o pueden ser media hora es suficiente lo que necesites necesitas más necesitas menos pero darte cuenta que realmente lo que está pasando no es tan importante no es tan importante hay algo más esto también pasará ¿no? a mí esa es una frase que me da mucha calma esto también pasará también pasará exactamente oye hay una metáfora Oscar me estoy acordando la segunda y dices esto que me gustaría que nos contaras hay una metáfora en tu libro que me ha gustado esta es la metáfora del supermercado la vida es un supermercado entonces nosotros entramos y buscamos experiencias como si entramos a buscar una lechuga o un paquete de manzanas exacto esta metáfora está conectada con las carencias y está conectada con las perspectivas del alma y está conectada con lo que tú has venido a hacer en esta vida que estás viviendo ¿no? entonces para mí es una forma muy bella de explicar esa parte dolorosa de la vida porque esa parte dolorosa de la vida cuando la trasciendes es la que mayores regalos le trae a cada ser humano con lo cual nos pasamos la vida rechazando el dolor cuando realmente podemos aprender a amar esa parte de la vida que es tan valiosa sin la cual no tendría ninguna razón de ser el placer o sea están unidos entonces esa metáfora realmente la comparto porque considero que mira la experiencia que yo he tenido desde la vivencia de la ruptura me ha hecho inevitablemente querer buscar más allá de lo que hay en esa experiencia ¿no? y considero que si tú ves si te ves como un ser humano que está en un gran supermercado todo lo que estás viviendo allí es parte de las lecciones que has venido a aprender con lo cual no hay error hay experiencia hay aprendizaje hay crecimiento y lo que he observado es que a todos los seres humanos esto le gusta el supermercado crecer y sentirse pleno oye pues yo en vez de ir al supermercado me voy a un parque casi mejor que allí tengo todo lo del supermercado pero de primera mano es una metáfora yo me apunto a la metáfora del bosque para triunfar en el amor amarte a ti es lo primero tanto como seas capaz de hacerlo así serás capaz de amar al hombre o a la mujer que estén a tu lado totalmente de acuerdo es que hoy estamos en sintonía estamos muy armónicos que bien totalmente de acuerdo si me suena te suena claro explícanos por qué incluyes esto bueno esa es realmente la conclusión del triunfo del amor triunfar en el amor pasa por ahí si no la gente confunde el enamoramiento con el amor y busca en el enamoramiento todo y ahí solamente está lo positivo que diferencia hay fíjate yo el enamoramiento es que yo pertenezco al campo de las ciencias sabes y yo lo defino siempre es como un estado alterado de conciencia efecto de la fea fenil atenil amina y cuando se te pasa el chute de la fea se termina el enamoramiento es un estado mental bueno transitorio claro es lo que digo es lo que comparto yo también pienso quizá yo lo expreso menos bellamente más más de tierra es un momento transitorio pero la gente cuando confunde el amor con el enamoramiento es donde crea su gran su gran patología que yo digo la adicción al afecto la adicción al amor la adicción al sexo etcétera si es que partimos de la misma base nuestros libros son muy similares y nuestra experiencia de vida creo que también estamos educados culturalmente para que los finales sean felices yo digo que son divinos porque en todo final hay un principio pero no siempre lo vemos así porque elegimos poner más atención a la sombra de la felicidad que a la danza de las dos comentar bueno considero que la ruptura es parte de la relación esto suena a titular la ruptura es parte de la relación sí realmente creo que es la forma más realista de observar cualquier relación de pareja porque ese es el final ese es el final de cualquier relación y esto si lo reconocemos como tal incluso hasta te puedes organizar cómo acabar y puedes construir la relación con esa perspectiva también ahora también puede ser que construyas una relación de pareja y digas vale pues no veo el final no veo el final ok puede ser también que la muerte sea la muerte de uno de los dos sea la que ocasiona la ruptura pero detrás de cualquier ruptura detrás de cualquier ruptura yo considero que hay una gran oportunidad solo es cuestión de que la busques ¿qué oportunidades habrían las rupturas? pues mira en mi experiencia clínica sí que hemos encontrado muchas a veces la gran oportunidad mayor es ver qué parte de mí me ha atrapado en esa relación y qué tengo que desarrollar y gracias a esa ruptura yo he podido crecer y si nos damos cuenta y hacemos un análisis detallado en vez de ofuscarnos y entrar en estados de salud mental como yo digo descolocados y nos colocamos dentro de nosotros nos abre sinceramente una gran fuerte de oportunidades para ver en todo el camino que nos queda por crecer en todas aquellas cosas que teníamos que fracasar porque si no no nos damos cuenta de esos rasgos de nuestro carácter o de nuestras actitudes o de nuestros comportamientos o de nuestras identificaciones que nos están autoagrediendo y por tanto agreden también a la relación para mí es algo muy importante la ruptura totalmente de acuerdo una relación sin comunicación yo diría un poquito más la comunicación es la base de toda la relación de pareja para que fluya la comunicación con el otro y también entiendo que con uno mismo claro porque si no nos comunicamos cosas a nosotros mismos también nos quedamos fuera mira comunicarse con el otro es mucho más fácil que comunicarse con uno mismo porque comunicarse con uno mismo con esto que tenemos en la cabeza y rum 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 a veces no nos entendemos nos despistamos y nos quedamos enganchados en ese proceso automático inconsciente que nos está haciendo la vida polvo y no nos podemos comunicar con nuestro auténtico ser es cierto es mucho más fácil comunicarse con el otro que comunicarse con uno mismo si tuvieras Lucía que definir tu libro en una sola idea si te tuvieras que quedar solo con una idea de tu libro ¿cuál sería? una sola idea el despido interior nace con la persona cuando empieza una relación tiene que plantearse el despido interior ¿podría ser más concreta? sí el despido interior es un proceso de no estar acuerdo con uno mismo el el despido interior es el proceso de ir en contra de tus propios principios ahí comienza el proceso del despido interior ir en contra de tus propios ser cuando voy en contra de mis propios principios en la pareja ahí empieza el despido interior interesante Oscar tu libro en una sola idea así que hay muchas una ámate a ti mismo ya 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 23 y 24 de marzo seminario intensivo vivir sin jefe en Madrid estamos cerrando plazas ya no queda prácticamente ninguna plaza pero alguna queda tienes toda la información sobre este seminario en pensamientopositivo.org ¿qué te llevas del seminario? pues te llevas bueno las herramientas para generar tu propio plan de marketing para entender cómo desarrollar una marca personal muy importante herramientas concretas para dejar atrás tus miedos vamos a reflexionar sobre qué ideas han estado haciendo daño en tu vida como emprendedor y en tu relación con el dinero con la empresa y en definitiva con tu proyecto vamos a aprender a plantear objetivos y sobre todo a desarrollar un plan de acción para que se hagan concretos y además vas a conocer a un montón de emprendedores como tú emprendedores con corazón que quieren llevar su proyecto al siguiente nivel toda la información sobre este seminario que además está garantizado personalmente por mí es decir si no te gusta me lo dices y te devolvemos el dinero fíjate si estamos seguros de que lo que hacemos es guau es alucinante 23 y 24 de marzo en madrid pensamientopositivo.org toda la información para apuntarse pensamiento positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de abc.radio cada sábado de una a dos de la tarde con sergio fernández recuerda que puedes descargarte los podcast para escucharnos siempre que quieras en abc.es barra radio en itunes y en iboss.com y si lo prefieres puedes vernos posteriormente en nuestro canal de youtube pensamiento positivo 1 y en www pensamientopositivo.org pensamiento positivo con sergio fernández bueno una de las personas que ha venido aquí de la tribu quiere formular una pregunta tu nombre David dale hola buenas tardes me gustaría saber el papel que juega el ego en las relaciones de pareja uy el papel del ego es el principal para que la pareja se rompa para que te alejes de la pareja el ego es un vehículo para conocerte a ti mismo también entonces necesitas tener saber cómo se manifiesta en tu vida muchas gracias un placer tenemos otra persona que ha venido desde donde desde aquí desde Madrid muy bien por el programa Gabriel mi nombre es Gabriel enhorabuena y me gustaría hacer una pregunta Gabriel tenemos poco tiempo habéis hablado de cosas muy interesantes de amor fluir y todo esto pero he echado un aspecto un poquito de menos eso exige muchas veces trabajo y esfuerzo yo hablaba por el tema de la armonía hay veces que hay que buscarla también ¿no? hay que trabajarla o la estamos forzando la armonía tienes que trabajarla como el sudor como el trabajo con el sudor de tu frente todos los días la armonía no es gratis hay que trabajarla lleva mucho 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 trabajo construir una pareja es algo que se hace día a día y no es gratis es decir que necesitas también pagar un precio tiempo esfuerzo dedicación o sea que trabajar no es forzar hay que hacerlo hay que hacer un trabajo es parte es para conseguir resultados acción pero además es un trabajo que te enriquece muchísimo y no en el sentido peyorativo del trabajo duro sino en el sentido de disfrutar de placer y de llegar a lo mejor de ti muchísimas gracias gracias voy a darme dos claves para tener una buena vida en pareja Lucía dos claves prácticas bájamelas a tierra venga bájas a tierra que podamos hacer ya hoy mismo yo creo que ante la bronca más gorda del mundo que tenemos en la pareja esto a alguien le interesará por ahí digo yo lo primero que nosotros recomendamos tanto mi compañero como yo que somos poterapeutas en el despacho lo primero que recomendamos es que se pare la bronca y sencillamente uno se acerque al otro y se den un abrazo muy fuerte muy fuerte muy fuerte y después se separen y cada uno reflexione y la segunda clave sería la segunda clave que podemos ofrecer es no pedir al otro lo que tú no puedes dar me gusta clave número uno define con tu pareja define el concepto de amor y cómo esperas recibirlo de tu pareja segunda clave conócete a ti conoce lo que para ti es verdaderamente importante y conoce también lo que es importante para tu pareja y empieza una comunicación desde ahí incluso por escrito sí me gusta es poco probable que ames tu presente si no has amado tu pasado si amas a los dos eres dueño de tu futuro la complementariedad resulta de que atraes a alguien que no fallará en tocarte lo que más te duele porque sólo así podrás completar tu perfección de ti y de tu pasado completar significa descubrir el otro lado que no has visto y que por no verlo aún te duele te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello existen soluciones para tus problemas laborales apúntate al seminario intensivo vivir sin jefe y las conocerás aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados seminario vivir sin jefe impartido por sergio fernández madrid 23 y 24 de marzo más información en pensamientopositivo.org el triunfo del amor es ver que lo que buscas fuera lo tienes dentro y sólo cuando lo encuentras dentro lo podrás compartir con los de fuera y llevarás contigo tu amor a donde vayas pensamiento positivo el cierre bueno ha sido un placer teneros por aquí Oscar te vienes otro día perfecto te quiero hacer un regalo tú que eres un gran sorprendedor te he traído un ejemplar para ti muchas gracias alguna frasecita que nos quieras dejar da amor y desapegate del resultado que bien que taotequín es eso como me gusta Lucía un regalito para ti un ejemplar del sorprendedor alguna frasecita que nos quieras dejar si yo tengo aquí una regla de oro que recomendamos a la pareja buscar los buenos momentos en el día a día me gusta mi nombre es Sergio Fernández y esto ya lo saben esto ha sido mucho más que un programa de radio esto es una tribu esto es una forma de estar en el mundo esto es pensamiento positivo les veo por aquí espero dentro de muy poquito tiempo hasta pronto